FM 2000, la radio que siempre está. Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y largamos con... ¡Derrapando! Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país y el mundo en un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia, la coordinación general de Eduardo Buivicio y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM 2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente. No se pierda absolutamente nada de la presente edición de... ¡Derrapando! Hola, 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 bienvenidos al programa del viernes, a este programa número 410 de Derrapando. Fin de semana de la semana, corte no laboral, largo en cuanto al fin de semana precisamente. Con mucha actividad a nivel provincial y a nivel nacional. El Córdoba Pista que cierra su año en el autódromo Jarca Balén. Y el Turismo de Carretera que cierra su año en el autódromo de Bicicum en San Juan. Hay novedades de pruebas de autos del Dakar. Hay novedades de Fórmula 1. Hay cositas de MotoGP y de categorías regionales. Como por ejemplo, la gente de Ticino, que ya le dijimos ayer algunas cosas. Estuvo adelantando y nos estuvo contando de lo que se viene para el verano y para el año próximo. Y también de la Fórmula Bulnense que trabaja para la fiesta coronación del sábado 17. En lo que es el Salón Roque Basali en la sede del club. Allí en la avenida Rivadavia de Bulnes. Notas con protagonistas. Cosas importantes para esta edición de cierre de la última semana del año en cuanto a las carreras de nivel nacional. Porque novedades y noticias tenemos siempre. Y vamos a seguir. Después de este programa no cortamos nunca. Porque además, además se viene el Dakar. Y del Dakar también vamos a ver en el día de hoy un Dakar que tiene en Arabia este año récord de argentinos inscriptos. Récord de argentinos inscriptos desde que el Dakar está en Arabia. Obviamente cuando se corría acá había muchos más. Servino Diesel. Taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, common rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos servicio oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba. Teléfono 0353 4960 465. Electromecánica Mateu Hernando de Carlos Roquevicio. Nos especializamos en electromecánica en general. Somos agente técnico oficial Vigía. Estamos en calle Mateu 524, Hernando. Electromecánica Mateu. Llámanos al 353 433 922. Horarios para el turismo de carretera y del TC Pista en el Villicum. El día sábado, 8.50 el primer entrenamiento para el Pista. 11.45 el segundo entrenamiento. 14.20 la clasificación. Las series del Pista se corren el sábado. 17.10 la primera serie. 17.35 la segunda serie. Para el domingo solamente le queda la final que será a las 12 horas para el TC Pista, que también define su campeonato. En cuanto al turismo de carretera, el sábado primer entrenamiento 10.55. Segundo entrenamiento 12.50. A las 15 horas será la prueba de clasificación. Las series del TC van el domingo. 9.40 la primera serie. 10.05 la segunda. 10.30 la tercera. Y 13.30 se estará alargando la prueba final, que también define el campeonato y la Copa de Oro. ¡Derrapando! Grupos de entrenamiento para este día sábado, para el TC Pista en el circuito de Villicum. En el primer grupo, Helio Crapar, Agustín de Brabandera, Agustín Martínez, Humberto Krujoski, Otto Friller, Martín Vázquez, Pedro Boero, Sebastián Salce, Matías Canapino, Santiago Álvarez, Facundo Chapur, Nicolás Impión Bato, Lautaro de la Inglesia, Juan Escoltore, Marcos Castro Serrano, y Hernán Palazzo. En el otro grupo, Gustavo Michelú, Jeremías Olmedo, Diego Azar, Lucas Valle, Lucas Panarotti, Cristian Discala, Maxi López, Damien Márquez, Sebastián Abella, Gabriel Gandulia, Alejandro Weyman, Tobías Martínez, Juan Garbelino, Rodrigo Lugón, Franco de Benedictis, Juan Manuel Tomacelo, y el Morro Iglesias. AgroArg SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando el deporte mecánico de Hernando, y alentando a sus pilotos. Nicolás Meistri, en el TC Pista Mouras, Federico y Luciano Meistri, en el Karting Provincial, AgroArg SRL. Los lubricantes Puma, están especialmente formulados, para darle a tu motor, toda la protección, y seguridad que necesita. Conseguí toda la línea de lubricantes Puma, en Cooperativa Agrícola, La Vencedora, agente exclusivo, de Puma Energy. Cambios técnicos, por el calor en San Juan. El Departamento Técnico, de la CTC, autorizó modificaciones, para los autos, de turismo de carretera, y del TC Pista, en el Bicicum, debido a las elevadas temperaturas, que están pronosticadas. El TC y el Pista, cierran la temporada en San Juan, encima, con este calor, y en San Juan, con los calores que en San Juan hace. Se empeñan temperaturas cercanas, que superen los 40 grados, por lo tanto, en pista y dentro de los autos, todo eso va a ser mucho más. Es por ello, que el Departamento Técnico, de la CTC, resolvió, autorizó a los equipos, a que implementen, modificaciones técnicas. Punto número 1, carrocería, trompa, y elementos aerodinámicos. En el artículo 3, inciso 4, dice, en la luneta trasera, es obligatorio, una abertura, de 50 milímetros de alto, por 600 de ancho, para la evacuación de gases del habitáculo. Tendrán que ser rectangular, o redonda, manteniendo el área equivalente total, de acuerdo a la medida, anteriormente dispuesta. En cuanto al trompa y capote, que es inciso 9, dice, se permite la utilización, de hasta 8 tomas NACA, de libre distribución, en la superficie de la trompa, pero su orientación, debe ser solo para refrigerar, diámetro máximo de garganta, de 75 milímetros. Se permite la utilización, de 2 ductos en el canalizador, y de hasta 4 ductos frontales, en la trompa del tamaño tal, de una máscara de 120 por 120 milímetros, cubra todo el área de entrada al ducto. Total de aberturas, 14, de los cuales 6 son ductos, y 8 tomas NACA. Torpedo, que es el inciso 2, se deja libre el uso de agujeros, en el salpicadero, como se lo denomina, para proveer el mayor caudal de aire, para quien necesite usarlo. El máximo número de agujeros, en el salpicadero, es de 8 unidades, de 80 milímetros. Pasan a los vidrios, que es el artículo 56, inciso 2, y dice, los autos, deberán contar, de manera obligatoria, con un orificio de ventilación, de mínimo, 180 milímetros, de diámetro, en las ventanillas delanteras, tanto izquierda, como derecha, en la parte central, de las mismas, para lograr la ventilación, del habitáculo, la implementación, no será opcional, y si será obligatoria, a partir de los entrenamientos, y durante toda la actividad, del fin de semana. También, se podrá incorporar, una toma tipo NACA, de 70 milímetros, de boca, por 120 de ancho, y 240 de largo, en la ventanilla, para la ventilación, del piloto. Como así, también se permite, la utilización, de una pieza plástica, de las llamadas, manito, para el ingreso de aire, hacia el interior, del habitáculo, se viene complicado, el fin de semana, en San Juan. Volvemos a hablar, del Córdoba Pista, y ahora, un piloto, que vuelve, precisamente, a la categoría, este fin de semana, es Alexis Sangoy, y esto comentaba. Hola a todos, soy Alexis Sangoy, bueno, estamos de regreso, una vez más, en la clase 2, del Córdoba Pista, y antes que nada, agradecer a toda la gente, de Apicer, por la oportunidad, por la invitación, y por abrirme las puertas, una vez más, y agradecerle a Pablo, y a Cristian Guillermo, que me brindaron el auto, estoy muy feliz, por el momento, y bueno, aprovecho la oportunidad, así que bueno, a cada persona, que hizo posible el regreso, hoy estuvimos girando, en el Cabalén, después de 6 años, sin tener contacto, con un auto de pista, y la verdad que, volvimos muy satisfechos, hicimos unos tiempos lógicos, siempre, de menor a mayor, adaptándonos, haciendo cambios, en el auto, yo agarrando un poco, de confianza, porque la verdad, que hacía mucho, que no giraba, así que nada, esperemos, hacer lo más competitivo posible, el fin, si bien voy, sin ningún objetivo, voy a disfrutar, si se puede andar adelante, mejor, vamos a hacer lo posible, la verdad que la categoría, está linda, está muy competitiva, hay muchos pilotos, así que bueno, trataremos de, de dejarlo mejor, y bueno, agradecer a todos, los que hicieron posible, el regreso, y bueno, nos vemos el fin de semana. filón y diésel, repuestos y servicios, trabajamos todas las marcas, acompañando, a los pilotos locales, del turismo nacional histórico, super competición, taller de motos particulares, y de alta performance, con la dedicación, que nuestros clientes se merecen, Carlos Supertino, el hombre que más sabe de motos, en Boulevard Moreno, esquina Alem, Hernando, celular, 353, 4, 115, 243, como están divididos, los pilotos, para los entrenamientos, ahora, del turismo de carretera, en el grupo A, Mariano Buen, Agustín Canapino, Mauricio Lambir, Leonel Parnia, Facundo Arduzzo, Jonathan Castellano, Germán Todino, Josito Di Palma, Esteban Gini, Juan Pablo Giannini, José Manuel Lurucera, Juan Cruz Benvenuti, Julián Santero, Marcos Landa, Santiago Mangoni, Marcelo Agrelo, Juan Bautista de Benedictis, Cristian Ledesmo, Juan Martín Truco, Niki Trosset, y Gastón Massacane, en el grupo B, Diego Ciantini, Nico Bonelli, El Mago de Berlín, Juan Tocatalarmani, Valentina Aguirre, Andrés Jacos, Gabriel Ponce de León, Alan Ruggero, Norberto Fontana, Gastón Ferrante, Pablo Constanzo, Ayrton Londero, Emiliano Espataro, Facundo de la Mota, Leonil Ugalde, Cristian Iván Ramos, Juan Martín Bruno, Augusto Carinelli, Martín Serrano, y el platense, Leandro Mulet. Confirmada totalmente la fiesta coronación de la Fórmula Bulnense, el TC 4000, el turismo pista clase 1, y la clase A, o sea, los FI 600, y los Gordini, los 128, el 4000, y la Fórmula Bulnense, en la sala Roque Basari, del Club Peguero, ubicado allí, en Avenida Rivadavia de Buldes, el sábado 17 de diciembre, 46º campeonato, Expreso Oliver Manos, el menú será entrada de fiambres, Don Juan, el popular fiambre que acompaña inclusive, algunos pilotos a nivel nacional con el auspicio, y posteriormente, pollo a la parrilla con ensaladas postre, vinos, y también bebidas de la línea de Coca-Cola, esto no es canilla libre, aviso, terminada la cena, después el que quiere seguir, se lo tiene que pagar, actuación de que no pare, valor de la tarjeta 4300 pesos, menores 3000 pesos, y hay tiempo hasta el viernes de la semana próxima, para confirmar la asistencia. Viejo Tala SRL, concesionario oficial de los poderosos tractores PAUNI, visítenos, tenemos un modelo para cada necesidad, contamos con una excelente línea de créditos, para la compra de unidades nuevas, también en Viejo Tala SRL, somos representantes en Hernández Zona, de toda la línea de los productos Vigía, amigo de los fierros, mantenga siempre su motor protegido, con equipos Vigía, servicio técnico especializado, y contamos con un amplio stock de respuestos, atención permanente y financiación, visítenos, su consulta no nos molesta, Viejo Tala SRL, representante exclusivo de rodamientos SKF, en la tradicional esquina de Boulevard Moreno y Belgrano, en Hernando, somos un equipo, que estamos al servicio del productor aeropecuario, teléfono 0353-4962-995, o 4962-801, Servino Diesel, taller especializado en reparaciones, de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba, y todos los sistemas electrónicos, contamos con equipamientos de precisión, para diagnósticos, reparaciones, y reprogramaciones, somos servicio oficial Bosch y Delfi, Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria, Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353-4960-465. Y la Fórmula 3 Metropolitana, que irá con el TC y con el pista, mantiene su excelente parque de autos, algunas carreras algunos más, algunas carreras un poco menos, pero alrededor de los 40, una fórmula metropolitana, que tiene su campeonato prácticamente definido, con llegar cerca, allí en los puestos de arriba, en las dos carreras, tanto la del sábado, como la del domingo, el entrerriano de Villaguay, Juan Pablo Guifrey, se coronará campeón, tiene 365 puntos, con el auto preparado en la cuna de campeones, en la ciudad de Arrecifes, por el equipo de Mauro Medina, por el equipo Rus, realmente un gran trabajo, una gran proligidad, un gran nivel, y además, una regularidad sorprendente, realmente del piloto, de la ciudad de Villaguay, para quedarse con lo mejor hasta ahora, tiene 365 puntos, segundo Federico Hermida, que tiene 3'24, o sea, 41 puntos de diferencia, por eso le decía, con estar allí cerca, y a pesar de que Hermida gane, Guifrey se coronaría campeón, tercero en el campeonato, va a ser brava la lucha por el subcampeonato, si Guifrey, tiene las condiciones ideales, tercero, otro entrerriano, el Totti Pelandino, el piloto de Concepción del Uruguay, tiene 315 puntos, y 309, para Felipe Bernasconi, y a los 4, matemáticamente, les alcanza, para ser campeones, después, otro entrerriano, Manuel Borguet, tiene 257, y Felipe Rey, tiene 228, 225, Gino Bernardelli, los pilotos, que estarían peleando, en condiciones medianamente normales, del número 4, hacia atrás, para el año próximo, pero, las carreras hay que correrlas, ya hemos visto demasiadas cosas, en estos años, y en este año, ¿no? Una carrera del, creo que de la fórmula, del 4000 Platense, o del Rioplatense, donde, quien estaba tercero, salió campeón, en la última vuelta, cuando a uno se quedó, se le cortó una biela, y la biela le pegó, y le rompió el paralizas al otro, y lo hizo ir afuera, y salió campeón, el que venía tercero, algo más o menos así es, así que bueno, habrá que esperar, pero todo está dado, para que Juan Pablo Guifrey, se corone campeón de la fórmula. En el día de hoy, tenemos en la efemérides, un recuerdo, muy, pero muy importante, de lo que es, el turismo de carretera. ¿Por qué? Porque hace 36 años, terminaba, el último, gran premio del TC, se aceleraba por las rutas pampeanas, se impuso el tolo de Umic, y se alcanzaron, elevadísimas velocidades, un gran premio, ya el ACA, prácticamente no lo hacía, era difícil cerrar rutas, y esto, lo armó, la gente de Leñar, y la gente de Campeones, con la gobernación, de la provincia de La Pampa. Los grandes premios, quedaban para siempre, en la historia del turismo de carretera, con los ídolos, abriendo caminos y rutas, transitando cientos de parajes, pueblos y ciudades, el último, se disputó en La Pampa, hace 36 años, cuando un día, como hoy, de 1986, caía la bandera rendida, sobre la trompa, de esa dolle, que manejaba, el tolo de Umic, el piloto de la costa, el club deportivo, Winifreda, estuvo al frente, de la organización, con la familia Leñani, como pieza fundamental, de la realización, de la prueba, como ya había ocurrido, en el 83, de Benedictis, Castellano, padre, por supuesto, ambos, y Angeletti, todos con la marca dolle, llegaban como candidatos principales, al título, que finalmente, fue a manos, del último mencionado, el necochense, fue el encargado, de abrir la ruta, con su dolle verde, con Satriano, encabezando el clasificador, en los kilómetros iniciales, dos destacados pilotos, presentaban rápidamente, inconvenientes, Moura, con la presión de aceite, y Oscar Aventín, reventando el neumático primero, y rompiendo una biela después, esa primera etapa, Santa Rosa, Miguel Riglos, Macachini, nuevamente Santa Rosa, tuvo como vencedora, de Benedictis, seguido por Julio Salgado, el tolo de Umic, y Antonio Aventín, todos con dolle, mientras que el quinto, se ubicaba, el pato Morreci con Chevrolet, de Benedictis a Triano, tirando juntos, alcanzaron los 275 kilómetros por hora, si, 275, con cubiertas de calle, en la ruta, y con los autos altos, y sin nada de carga aerodinámica, antes, del abandono del piloto, de Chevrolet de Chivilcoy, por una falla de motor, el chueco Romero, tuvo un vuelco impresionante, con su dolle, terminó en un campo, con su auto incendiado, mientras que Ollanar, desertaba, por fisura, del cárter de su forla, segunda etapa, Santa Rosa Pico, 441 kilómetros, pasando por Bernasconi, Guatraché, Macachin, Catriloy, Quemú, Quemú, el retraso de Johnny de Benedetti, con problemas en el diferencial, mientras que en Espría, pasaba a liderar, sobre Castellano, Morreci, Urrita, Vizcayi, y Paulucci, la tercera y última jornada, de 500 kilómetros, con largada y llegada en pico, no solo presentaba lucha, por la punta de la carrera, sino que estaba en juego, la definición del campeonato, Morreci se detenía, imprevistamente, uno de los autos, del equipo de Satriano, ya que un chimango, si un chimango, el pájaro, ese rapaz, que hay en los campos, se metió en la toma de aire, esto le ocasionó un retraso importante, a tal punto, que al pasar por pico, el nuevo puntero, irá Pedro Dumic, yo recuerdo esto, que cuando Pablo Satriano, desarma el carburador, o sea, imagínense ustedes, a 270, agarrar un pájaro, no quedó nada del pájaro, que se metió en el carburador, y bueno, y un pequeño hueso, tapó un chicler, y ese fue el motivo, por el cual, el pato Morreci, perdió esa carrera, o sea, llegó el auto, pero cuando lo desarmaron, había un trozo de hueso, del chimango, metido dentro de uno, de los chicleres, de alta del carburador, y eso le produjo una falla, que le hizo perder, realmente mucho, Angeletti Castellano, mientras tanto, peleaban por el título, hasta que la rotura del cigüeñal, dejó al pincho, con las manos vacíos, unos kilómetros más adelante, el de Bursaco, también abandonaba, por romper el cárter, porque el nuevo monarca, no logró ver la bandera cuarcia, fue campeón, pero no ganó la carrera, Urreta Vizcaya, ganó esa tercera etapa, y con el segundo lugar, el tolo de un mix, aseguró el triunfo, en el clasificador general, prevaleciendo sobre, Paulucci, Morrici, Nespria, Espinelo, Eduardo Marcos, Edgardo Caparrojo, Caraló, Marcelo González, y Osvaldo Saso, fueron 1.498 kilómetros, de carrera, donde 89 protagonistas, quedaron en la historia, por haber disputado, el último gran premio, de turismo de carretera, donde el tolo de un mix, ganó por única vez, en la categoría, marcando con su 2, el promedio de velocidad, más alto de toda la historia, de la categoría, 248.77, o sea, prácticamente 249, de promedio, teniendo en cuenta, que había muchas curvas, de 90 grados, mientras Oscar Angeletti, se llevó de la pampa, su único título, de turismo, de carretera, un día como hoy, pero del año 1986, terminaba, el último gran premio, de TC. Me han llamado algunos pilotos, me han mandado WhatsApp, lo más práctico, la mayoría, preguntándome, qué es lo que habíamos dicho, el miércoles, con esto del feriado, así como a los pilotos, se le enreda a mí también por ahí, el día miércoles, sobre las novedades, del TRT, para lo que será el verano, y para lo que será el año próximo, algunos que aprovechando, el fin de semana largo, habían salido, o que estaban trabajando, apurados en terminar el trabajo, para comenzar, con el fin de semana, algunos que se podían tomar, el feriado o no, pero bueno, ¿sabían que algo habíamos dicho, en el programa? Esto es lo que dijimos el miércoles, en el programa, sobre el TRT en duro, el verano, y lo que se viene para el año próximo. Sigue trabajando la gente de Ticino, no se queda quieta, de ninguna manera, para lo que será, el año próximo. Tenemos un par de novedades, importantes respecto a esto, que nos comunicaban esta mañana, por un lado, se trabaja en cambios, en el organigrama, para el año próximo, tal vez ya no sea, todo exactamente, como fue este año, o sea, como fue este año 2022, para el año 2023, bueno, va a haber que adaptar, algunas cosas, siempre, tendiendo a mejorar, evolucionar, a mejorar todo, porque bueno, se arrancó, como siempre lo decimos, con un parque muy chiquito, y ahora, en la última carrera, hubo más de 100 motos, así que hay que, en realidad, reordinar algunas cosas, en prolijar algo, sin cambiar demasiado, pero mejorar algunas cosas, para este próximo año 2023, y la otra gran novedad, es que bueno, recién me la acaban de pasar, por eso no lo anticipamos, en el programa, es que, Pilar, tiene confirmada, una fecha para el año próximo, y tal vez dos, faltan algunos mínimos detalles, para cerrar, pero Pilar, tiene fecha, de las categorías del TRT, para el año próximo, no se sabe aún cuándo la fecha, no se sabe exactamente, un montón de detalles mínimos, que hay que cerrar, pero, lo dicho, en lo que fue, la última carrera, de Pampayaste, y también la penúltima, vayan preparándose, como dijo Marcelo Lorenzati, para viajar un poquito más, y que va a haber, un poquito más de arena, y un poco más de piedra, ya se confirmó, una de las carreras, lo que no quiere decir, que sea la primera, una carrera, una, tal vez dos, del Enduro, de Ticino, del Enduro Cross, de Ticino, del TRT, del año próximo, serán, en la ciudad de Pilar. AgroArg, SRL, una empresa, con visión de futuro, apoyando el deporte mecánico, de Hernando, y alentando, a sus pilotos, Nicolás Meistri, en el TC Pista Mouras, Federico y Luciano Meistri, en el karting provincial, AgroArg, SRL. Los lubricantes Puma, están especialmente formulados, para darle a tu motor, toda la protección, y seguridad que necesita, conseguí toda la línea, de lubricantes Puma, en Cooperativa Agrícola, La Vencedora, agente exclusivo, de Puma Energy. El rally, por el campeonato argentino, define todos sus campeonatos, en Villa Dolores, y han logrado hacer, varios especiales, realmente muy interesantes, algunos cortos, y otros, bastante más largo, al norte, y al sur de la ciudad, inclusive, llegando cerca, de Mina Clavero. Este sábado, los especiales, 1, 3 y 5, tienen 20 kilómetros, 100 metros, y serán de la lomita, al con Lara, y el especial, 2, 4 y 6, o sea, se repiten los dos, de Piedra Pintada, a Mirador de un Poggi, 5 kilómetros, 300 metros, o sea, los dos especiales, se repiten, 3 veces, o sea, se hace una vez, se repite 2 veces más, 3 pasadas por cada uno, mientras que el domingo, por la mañana, el 7, que se repite, y el número 9, es Mina Clavero, Ciénaga de Allende, un especial, que se hizo, muchas veces, durante los primeros años, del rally mundial, aquí en la República Argentina, cuando los especiales, iban a Mina Clavero, y parte de la etapa, era allí también, no solamente las altas cumbres, como es ahora, el especial 8, que también se repite, como especial de ese, Ciénaga de Allende, Villa Sarmiento, o sea, digamos, el especial, que era largo, para el mundial, claro está, ahora se hace, en dos mitades, y como cierre de la carrera, el domingo al mediodía, se repite, el último, del día sábado, piedra pintada, mirador Don Poggi, de 5 kilómetros, 300 metros, esta última fecha, del año, del rally, por el campeonato argentino, tiene 45, pilotos inscritos, y prácticamente, ninguna categoría, está definida, hay algunos que, bueno, realmente, hay una categoría, que tiene medio punto, de diferencia, entre el primero y segundo, realmente, creo que nunca, el rally argentino, llegó, con una diferencia, así, encima, es una carrera, que cuenta con graduación 2, así que, entrega un 50% plus, al puntaje habitual, como lo marca el reglamento, otorgando así, un máximo, de 85 unidades, para quien se imponga, en el evento, integrar puntaje y medio, teniendo en cuenta, que se toma siempre, la última del año, como un gran premio, última competencia del año, y entre los postulantes, al título de campeón argentino, de rally, de las diferentes divisiones, y por sobre todo, en los candidatos, a la máxima, en el RC2, la encabeza, Marcos Ligato, con 394 puntos, quien pone como subjetivo, en obtener, un máximo, el aro en la categoría, un Ligato, que no es el hombre a batir, en este año, con su Citroën, ya que generalmente, la carrera, la ganan los Skoda, pero Ligato está ahí, cuando alguna Skoda, se para o sucede algo, Ligato suma, ganó alguna carrera, y está arriba, en el campeonato, el cordobés, navegado, por el Rubén García, que es ya campeón, entre los navegantes, deberá mantener, la brecha de 83 unidades, sobre su único rival, que le alcanza, para quitarle el puesto, Alejandro Cancio, quien intentará, retener la corona, a bordo, del Skoda Fabia, con la navegación, de Diego Cañate, si que le lleva 43, sobre 85, bueno, la mitad del puntaje, que falta, o sea, que con llegar, prácticamente, Ligato será nuevamente, campeón argentino, por su parte, en la Maxi Rally, el chanjuanino, Gastón Pastén, que va con un Volkswagen, tiene 309 puntos, y buscará, en los caminos, detrás la sierra, prevalecer, junto a su navegante, Matías Ramos, y repetir el título, del año pasado, si consigue controlar, los intentos, del entrerriano, Leo Bonin, a quien supera, ajustadamente, por media unidad, protagonizando, una de las definiciones, más apretadas, de los últimos años, y de la historia del rally, ¿sí? Medio punto de diferencia, así que, quien llega adelante, se queda con el campeonato, un entrerriano, y el otro piloto, el que está puntero, uno, de San Juan, otro entrerriano, está en la definición, de lo que es, la clase RC3, o sea, comúnmente denominada Junior, donde Victorio Vallay, navegado por Andrés de Lía, los de Concordia, tienen 382 puntos, y tienen que defender, a través de los 150 kilómetros, de carrera, durante las pruebas especiales, y con su Toyota, sobre Nicolás, a Juan de la Vega, que van con un Volkswagen, quienes los escoltan, a 48 unidades, bueno, aquí también, prácticamente con llegar, Toño Vallay, será campeón, pero, en el rally, como en cualquier carrera, hay que llegar, y más en el rally, la RC5, la categoría más chica, tiene el duelo, de Manuel Torraz, y Federico Maizonave, que parece estar polarizado, esta división, en la que cuenta, con más postulantes, con ellos también, tienen chance, de alcanzar el cetro, Damián Ibarra, junto a Salgado Ná, que tienen 338, el de Colón El Suárez, Martín Maizonave, que está a 14, Ibarra junto con Fernando Acosta, y tiene 42, y Ambrosio Navegada, por Franco Amaya, a 46, o sea que, aquí hay varios, en la categoría más chiquita, que son todo 4K, y un Peugeot, están inscritos, bueno, y, cabe señalar, que en la competencia, de concepción del Uruguay, que ganó Miguel Baldoni, ausente, en estos caminos cordobeses, se coronó campeón, en la RCN2, el tucumano Miguel Reginato, o sea, la categoría de los Mitsubishi, de los Subaru, por otra parte, es el único inscrito, en esta carrera, quien junto a Matías Aranguren, estará participando, en este gran premio, coronación, una carrera, que tendrá un recorrido, de 75 kilómetros, 200, divididos en 6 pruebas especiales, que, ya le comentamos, como se repite, en el día sábado, y la del domingo, 75 kilómetros, 670 metros, para completar, los otros tramos, cronometrados, lo del Sackdown, 2 kilómetros, 110 metros, para el cierre, de este apasionante, campeonato nacional, de rally, vamos con los inscritos, para la última, del año del rally, en la categoría máxima, en la RC2, Alejandro Cancio, Nico Díaz, Marcos Ligato, Augusto Agostini, Alejandro Menéndez, Miguel Baldoni, Denis Romero, Ariel Nicolás, Federico Caramuro, y Juan Alonso, 10 autos, en esta categoría, tenía 2, 3, a comienzo del año, que es la más fuerte, ahora que tiene el rally, y que, bueno, en todo el mundo, con este reglamento mundial, se está haciendo, realmente muy fuerte, 12 autos, en la Maxi Rally, Gastón Pastén, Federico Villagra, Leandro Borín, Martín Suriani, después, Diego Miseri, César Folledo, Claudio Robustelli, el chino Hernán King, Walter D'Agostini, Luis Arceluz, Carlos Bello, Claudio López, el piojo López, que como le decíamos ayer, vuelve a la categoría, y también, Rodrigo Ceballos, que van con un Renault Clio, como también lo hace Carlos Bello, Miguel Reginato, con un Mitsubishi Evo 9, ya coronado campeón, como decíamos recién, el único dentro de esa categoría, en la Junior, Victorio Vallay, Germán Grafrascol, el piloto de Villamaría, Ricardo Collado, el pellejo Cataldo, Nicolás de la Vega, Martín Maizonave, y Ricardo da parte, y en la categoría, de los autos más chiquitos, como les comentaba recién, todo Ford Fiesta, excepto uno, que es un Peugeot, que es el de Mariano Preto, el piloto de Tierra del Fuego, los demás son, Damien Ibarra, José María Ibarra, en el piloto, de la Boulaye, Sebastián Landa, Gastón Pedrido, Federico Maizonave, Manuel Torrás, el cordobés que tiene grandes posibilidades de ser campeón, Guillermo Ambrosio, Fernando da parte, Víctor Muratore, Carlos Vitale, Nicolás González, Julián La Rosa, e Ignacio Piosini. Viejo Tala SRL, concesionario oficial de los poderosos tractores Pauni, visítenos, tenemos un modelo para cada necesidad, contamos con una excelente línea de créditos para la compra de unidades nuevas, también en Viejo Tala SRL, somos representantes en Hernando y Zona de toda la línea de los productos Vigía, amigo de los fierros, mantenga siempre su motor protegido con equipos Vigía, servicio técnico especializado y contamos con un amplio stock de repuestos, atención permanente y financiación, visítenos, su consulta no nos molesta, Viejo Tala SRL, representante exclusivo de rodamientos SKF, en la tradicional esquina de Boulevard Moreno y Belgrano, en Hernando, somos un equipo que estamos al servicio del productor aeropecuario, teléfono 0353-4962-995 o 4962-801. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos, contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones, somos servicio oficial Bosch y Delphi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria, Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353-4960-465. Fórmula Renault Plus, este fin de semana también define su campeonato en el Cavalén con una carrera el sábado y la otra carrera el domingo. Brian Massa está arriba en el campeonato, 336 puntos. El segundo lugar para Manu Castaño que tiene 284, Alan Buchos, el chaqueño 247-228 para Francisco Lange. Después, el tucumano Carlín Moreno tiene 208 y en la bola Gensi Agustín Bobone 204 en los puestos de arriba ya más lejos. Jorgito Bogliero que tiene 182. Son dos carreras, pero bueno, como suele suceder en la categoría, la información es mala, la prensa es mala y no hay manera de saber cuántos puntos lleva cada carrera. O sea, es bien difícil que te informen cuál es la definición y cuánto de todos estos más a Castaño, Butón, Lange, Moreira y hasta Bobone tienen posibilidades matemáticas de coronarse campeón. Algo muy distinto a lo que será la definición de los demás campeonatos de la categoría Córdoba Pista que le cuento a continuación. Definiciones de los campeonatos del Córdoba Pista para este fin de semana en el Cabalén en la clase 1 el piloto de Villa del Rosario Joaquín Hong ya se doyó de la corona correspondiente a la categoría Escuela del Córdoba Pista en forma conjunta con el equipo Juárez competición enfrenta la última fecha con la tranquilidad de tener todo definido a su favor sin embargo hay lucha abierta por el subcampeonato el primer favorito es Ismael Rey que tiene 221 puntos pero también cuenta con posibilidades Juan Picón con 188 y Matías Baudo con 175 en lo que respecta a la coronación de la 1 competiciones especialidad que desarrolla su segunda temporada de vida deportiva se postulan 4 aspirantes a la corona Juan Valdivia del Team Passini aparece como el favorito con 233 unidades en tanto que Mauro Cravero tiene 228 Ariel Pavón 217 Gabriel Espinacé 214 los 3 del Juárez competición entre ellos saldrá el campeón vale aclarar que los 4 ya ganaron carreras finales como pide el reglamento en la clase 2 sin duda va a ser la más reñida definición de los 10 años de vida desde el año 2012 año de inicio nunca hubo 4 pretendientes al 1 los cuales llegan encerrados en 22 unidades con 48 en juego después de la fecha de descarte el Tato Bocio sigue al tope con 229 unidades lo escuelta Gastón Giordano con 219 más atrás Andrés Calderón con 211 y Rubén Santana con 207 en este marco tres equipos distintos buscan darle sus pilotos a la corona además tres pilotos ya cumplieron el requisito de ganar al menos una carrera final sin embargo el claro oponente de Bocio Gastón Giordano aún tiene pendiente cumplir con esa obligación del triunfo algo que puede lograr en la última fecha y así quedaría habilitado completamente para ir por la corona en cuanto al 4000 pista desde la incorporación que ellos tuvieron por pedido de los pilotos del sistema playoff ayudado por una mayor cantidad de puntos en juego en la fecha decisiva el cierre del campeonato 2022 es la de mayor número de aspirantes al título y de los 15 clasificados 9 cuentan con chances de consagrarse el 11 de diciembre en un primer grupo con grandes chances y apretados en 5 puntos aparecen Ricardo Vanini con 79 Gastón Forchiri con 77 y Feliciano Castro que tiene 74 luego en un segundo grupo Elian Suave con 61 el Tanqui Sabi con 59 mientras que en un pelotón más relegados en punto pero aún con las matemáticas a su favor están Marcos Rodríguez el piloto de Río Cuarto con 46 el de Canal Pablo Dilatale del Bo también tiene 46 Juan Pablo Martín Bianco el piloto de Ticino 45 y Guillermo Ponce del Campillo que tiene 40 salvo Rodríguez Martín Bianco y Ponce el resto de los pospulantes ya consiguió al menos un triunfo con respecto a las marcas los que van por el 1 son 6 Chevrolet 2 2G y un auto de la marca Ford y nos queda entonces la definición Dil 4000 primer playoff de esta categoría cuenta con 6 de los otros participantes como candidatos al campeonato en la punta del mini torneo la definición es imperdible porque Juan Pablo Baruc el piloto de la Carlota y Luis Catelli llegarán empatados a la última fecha cada uno suma 95 puntos y representan respectivamente a Chevrolet y a Torino Baruc y Catelli los dos máximos aunque los números también habilitan al Tavo Bacchetti el piloto del campeón que tiene 59 el de las partizas Diego Aichino que tiene 52 Daniel Peche tiene 50 todavía no ganó y el chaqueño Claudio Buchholz que tiene 49 entrenamiento de la Fórmula 3 metropolitana hoy en el circuito del Villicún el Toto Torres siempre en los puestos de arriba se quedaba con lo mejor segundo el Toto Bipelandino uno de los pilotos de Entre Ríos que va realmente muy rápido tercero uno de los candidatos a campeón Felipe Bernasconi cuarto otro entrerriano que está puntino en el campeonato lleva 40 puntos vamos a hacer un número redondo de diferencias sobre 80 que quedan por correr quedó cuarto el de Villaguay quinto lugar para otro entrerriano en este caso de Concepción del Uruguay como es uno de los más jovencitos que tiene la categoría que se llama Nazareno López y al cual entrevistamos cuando hacía sus primeras pruebas en la categoría hace algo así como un año derrapando se termina el derrapando número 410 nos vemos el lunes esperamos que haga un poco menos de calor está realmente terrible para bueno por suerte se termina el automovilismo y los pilotos ya no van a sufrir tanto arriba de los autos son muchas las quejas en especial los autos cerrados los 4000 los de turismo de carretera que como sabemos les permitieron y ya le informamos en este programa tener bastante más ventilación sobre eso lo del Córdoba Pista lo del turismo de carretera y las categorías que lo acompañan más el rally por el campeonato argentino que como le informamos también tiene definiciones apretadas como una categoría que solamente hay medio punto de diferencia de todo eso y más información zonal vemos el lunes 19.30 horas en una nueva emisión de este programa que lleva por nombre de Rapando Finalizamos la presente edición de la información del mundo del deporte motor gracias por acompañarnos será hasta el próximo programa FM 2000 la radio que siempre está